Viernes 23 de abril, Evangelio según San Juan, capítulo 6, del 51 al 59. Jesús dijo a los judíos, Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo, ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús les respondió, Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí. Este es el pan bajado del cielo. No como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Jesús enseñaba todo esto en la sinagoga de Jafarnaúm. Palabra del Señor ECO DEL EVANGELIO Los hebreos al escuchar a Jesús decir que Él es el pan de vida, quien coma de este pan tendrá vida eterna, han quedado sorprendidos. Para ellos, lo que escuchan es una locura. Para los hebreos, carne y sangre significaba la persona completa. Les parecía difícil la expresión comerlo. Pero justamente es así como Jesús se quiere revelar a nosotros, para entrar en una intimidad y profunda comunión con nosotros. Jesús, quien come de este pan tendrá vida. Él quiere alimentarnos con la vida de Dios para iniciar un vínculo estrecho con nosotros, íntimo y vital. Quien me come tiene vida en mí y yo en él. Somos invitados a este banquete todos. Tenemos que entender que Jesús quiere un vínculo íntimo con nosotros para que se produzca el milagro de nuestra propia transformación. No podemos ser mejores y buenos. No podemos amar sin su ayuda. Habrá que luchar para no caer en una comprensión mecánica y hasta interesada de la Eucaristía, pensando en lo que yo necesito. Esto es al revés. Dios quiere moldear nuestra vida, si se lo permitimos, para hacernos semejantes a Cristo por el amor. Pidamos que cada día este vínculo con la Eucaristía sea más estrecho y nos llene de vida. Gracias, Señor, por tu amor, pan de vida. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedro Pablo Garín, sacerdote.